hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo de cupones con oli estas son unas ofertas que les mostraré de la tienda de cvs están vigentes del día 7 al día 13 de marzo la primera oferta aquí va a ser en los cremas de l'oréal es perfect y la de colágeno yo estuve comprando estas dos cremas ya que tenía un cupón de 6 dólares especialmente para esta crema de es perfect los cuales se me aplicaron muy bien los dos de seis tenía uno de cinco en la compra de 15 y uno de seis en la compra de 15 también tenía un cupón de dos dólares manufacturero que tenemos en la aplicación por estas dos es un total de 36 dólares y 27 centavos como les había dicho están en la promoción gastamos 30 y nos dan 10 dólares se me estuvieron descontando 25 dólares en cupones me bajó la compra a 11 27 me están regresando lo que son 10 dólares quedándome la compra por un dólar y 27 centavos hasta el momento porque califican para lo que es el club de belleza llevo una cuenta de más de 30 dólares así que me están me estarán regresando lo que son tres dólares al final esta cuenta me queda gratis más una ganancia de un dólar y 73 centavos porque les voy a estar mostrando lo que es el recibo aquí les muestro lo que es el recibo de esta estás esta compra aquí están miran los productos yo di acá están todos los cupones yo di 10 dólares pagué un dólar y 28 centavos y me regresaron mis 10 dólares los cuales pues ya me los gasté en otra transacción y bueno aquí miren un dólar y 28 centavos y todavía me falta lo que es el club de belleza mi siguiente compra va a ser igual en gastamos 30 y nos dan 10 dólares recuerden que esta compra es solamente de una vez por tarjeta yo la estoy haciendo en cuentas diferentes es por eso que me la voy a llevar otra vez me voy a llevar la crema de 20 49 ya que yo tengo dos cupones de la máquina roja uno de 6 dólares para esta crema y tengo uno de 5 en la compra de 15 también tengo un manufacturero de 2 dólares voy a estar completando mi oferta con este tall de 4 99 para este tenemos un cupón manufacturero en la aplicación de 2 dólares voy a agarrar lo que es un perfil de 5 dólares y 99 centavos para este también tenemos un cupón manufacturero en la aplicación de 2 dólares por todos estos tres productos se me hace un total de 31 dólares y 47 centavos se me están descontando 18 dólares en cupones la cuenta me baja 13 47 me regresan 10 dólares quedándome la cuenta por la cuenta final por 3 dólares y 47 centavos que se me hace súper súper bien este y también lo que es la crema de l'oreal está calificando para lo que es el club de belleza así que aquí llevo 20 dólares este para el club de belleza la siguiente es en los productos de revlon estos están en una promoción que cuando gastamos 12 dólares nos van a estar dando lo que son 4 para este yo tengo diferentes cupones de la máquina roja tengo uno de 5 en la compra de 20 y uno de 5 en la compra de 15 yo me voy a estar llevando tres de estos iluminadores ya que la promoción es de 6 es del límite de 6 veces por tarjeta así que yo me la voy a estar llevando tres veces por cada una me van a estar dando lo que son 4 dólares y si vi por los 3 se me hace un total de 35 dólares y 97 centavos también para estos tengo un manufacturero de 4 dólares en la aplicación y tengo dos manufactureros de papel así que después de los cupones esta cuenta me baja a 15 97 me regresan 12 dólares 4 por cada a cada uno bajando me a la cantidad de 397 pero aquí estoy completando lo que son 30 dólares del club de belleza así que me regresarán 3 dólares y la cuenta me queda por tan solo 97 centavos por aquí les voy a mostrar lo que que es el recibo de esta compra del revlon miren aquí están este todos los cupones que se me estuvieron descontando y permítanme aquí están los 12 dólares que me regresaron yo pagué 5 97 y solamente 10 y pagué y me dieron 12 dólares más me falta el club de belleza también otra promoción es en esta del brut este está a dos dólares y cuando compramos uno nos dan dos dólares así que nos quedan totalmente gratis y el cual también califican lo que son estos del sur los de mujer los asesorantes de mujer también nos quedan totalmente gratis y recuerden que es solamente una vez por tarjeta la siguiente compra es en estos del oral vi están a 3 99 y la promoción nos dice que cuando compramos tres nos van a dar cuatro dólares para este yo tengo un cupón este un cupón manufacturero en la aplicación y tengo dos cupones manufactureros de papel que llegaron en los libros del png de la semana pasada por los tres se me hace un total de 11 dólares y 97 centavos aquí me descuentan 6 dólares en cupones me regresan 4 dólares y si vi quedándome la compra por un dólar y 97 centavos los tres cepillos aquí yo voy a estar juntando mi compra con los scope porque tengo un cupón de la máquina roja de 4 dólares en la compra de 20 estos están en una promoción compramos uno y nos dan dos dólares de y si vi están por 3 99 para eso también tengo cupón manufacturero de un dólar y tiene el límite de dos veces por tarjeta me voy a estar llevando dos por dos es un total de 7 dólares y 98 centavos me descuentan dos dólares en cupones me regresan 4 dólares quedándome la compra por un dólar y 98 centavos aquí por todos estos se me hace un total de 19 95 se me está descontando el cupón de 4 en 20 a los tres cupones de 2 dólares para el cepillo los cupones de un dólar para el scope así que después de esto esta compra me queda por 7 98 me regresan 4 dólares por los cepillos y 4 dólares por los scope quedándome la cuenta final totalmente gratis con tres centavos de ganancia con 5 perdón 5 centavos de ganancia una súper oferta la siguiente es en las tarjetas del hallmark para estos califican lo que son estos moñitos las bolsitas y las tarjetas para este no tenemos ninguna promoción pero yo tengo un cupón de la máquina roja de 5 dólares en de 4 dólares en la compra de 5 así que me voy a llevar dos moños por un dólar y 29 centavos y voy a estar agarrando lo que son tres bolsas de estas por 49 centavos por las 5 se me hace un total de 4 dólares y 5 centavos me descuentan los 4 dólares del cupón quedándome tan solo por 5 centavos esta compra la siguiente compra es en las colgate total estas están a 3 99 cuando compramos dos nos van a dar 5 dólares este límite de dos veces por tarjeta yo me voy a estar llevando las dos veces ya que yo tengo un cupón de 4 dólares en la compra de 16 por 4 se me hace un total de 15 dólares y 96 centavos también tenemos dos cupones manufactureros bueno yo tengo dos cupones manufactureros de tres dólares cada uno en la aplicación el cual me califican para estas ojito aquí porque yo estuve escaneando otras el cual no califican para lo que es el cupón pero está así así que por las cuatro es un total de 15 96 me descuentan 6 dólares en cupones manufactureros 4 dólares el de la máquina roja de 4 en 16 me baja a 5 96 mi cuenta me regresan 10 dólares 5 por cada dos así que la compra me queda totalmente gratis más una ganancia de 4 dólares y 4 centavos la siguiente es en la de los rastrillos chilet para esta promoción dice compramos dos y nos dan 10 dólares califican lo que son los chilet y también lo que son los venos yo me voy a estar llevando dos tengo un cupón de 6 dólares en la compra de dos y tengo un cupón de tres dólares para un chilet son de la máquina roja también tengo dos cupones manufactureros de papel estos cupones llegaron en los libros del png de la semana pasada así que por los dos es un total de 10 29 no de 20 58 este después de cupones me queda por 5 58 me regresan 10 dólares así que después de esto esta compra me queda totalmente gratis más una ganancia de 4 dólares y 42 centavos y bueno también por aquí les voy a mostrar lo que es el recibo de esta compra fue los colgate aquí están yo los pagué junto los colgate con los chilet aquí está el recibo miren y aquí están todos los cupones que se me estuvieron descontando yo di un total de 10 pagué un dólar y 54 centavos y me regresaron lo que son 10 del colgate y 10 de los chilet un total de 20 así que aquí tuve una súper ganancia como de 8 dólares y centavos y ahorita les voy a mostrar para qué es lo que voy a usar para qué es lo que estuve usando mi ganancia de estos dos productos y aquí fue en el papel del bounty este está 12 99 yo tenía un cupón de la máquina roja de 3 dólares en la compra de este papel así que decidí agarrarlo después del cupón me quedó por 9 99 es aquí donde invertí mi ganancia de lo que es el gilet y de lo que es los colgate así que bueno para mí se me fue para mí se me hizo súper ya que solamente pagué un dólar y centavos por este paquete de papel grande la siguiente es en este papel regal este está a 3 99 en oferta y yo tenía un cupón de 3 dólares en la compra de 9 el cual me calificó muy bien en este así que yo me estuve llevando lo que son tres paquetes por 3 99 se me hizo un total de 11 dólares y 97 centavos se me descontó el cupón de 3 dólares quedándome por 8 dólares y 97 centavos los tres paquetes que se me hace súper súper bien para lo que son estos ya que son este paquetes grandes y bueno hay que aprovechar ese cupón citó y aquí les voy a mostrar lo que es el recibo miren aquí está el precio regular era de 9 99 ahora está por 3 99 aquí está mi cupón de 3 dólares y yo pagué 97 centavos ya que di y si vi demás pero realmente estos tres paquetes me quedan por 8 dólares y 97 centavos y así es como estuvo mi compra y aquí me falta mostrarles lo que son algunos recibos y déjenme ver que ahorita se los voy a poner aquí aquí me olvidé de esta oferta de lo que es el histerine están a un dólar y 35 centavos en liquidación para este yo tenía dos cupones manufactureros uno de la aplicación y uno de papel este y después de ese cupón me quedó tan solo por 35 centavos cada listering yo me estuve llevando dos y por aquí les voy a mostrar lo que es el recibo este es lo que es el cupón estos están liquidación en mi tienda ok aquí está lo que es el recibo aquí como pueden ver dice regular pero no está 135 aquí están los cupones y pague solamente 70 centavos por los dos hola hola una vez más y disculpen como les estoy grabando el vídeo pero aquí les voy a mostrar los demás recibidos que no les pude poner durante el vídeo así que miren aquí está mi otro recibo de lo que es el pérsil y el thai aquí están los cupones yo di 7 dólares no pagué nada pero no me regresaron los 10 todavía ya que esta compra la hice separada aquí está el oréal miren aquí están los cupones que se me descontaron yo di un total de 7 dólares y bueno pues aquí ya completé lo que fue mi oferta y aquí sí ya me regresaron lo que son mis 10 dólares ya que esta compra la hice totalmente separada y en diferente tienda y bueno aquí la otra compra que no les mostré fue en estos moños estuve agarrando estos por 1 29 y el otro por 1 99 para este también tenía un cupón de tres dólares en la compra de dos es por eso que estuve agarrando esos y me quedaron tan solo por algunos centavos y estos que están aquí pues existen los paguen separados ok aquí les voy a mostrar el recibo de lo que son los scope los oral y los hallmark esto de los moños que les mostré y aquí están miren los cupones que yo estuve dando se me descontaron muy bien yo di un total de 10 dólares pagué solamente 23 di 10 en mi cv los cuales me los vuelven a regresar ok me dieron 4 por los oral b 4 por los estés por los scope y 2 dólares por el por el desodorante otra compra que me faltó por aquí mostrarles el recibo fue en los del baut baut y el papel ya que no puede encontrar mi recibo pero si lo encuentro les dejaré una fotito y por aquí están lo que estuve encontrando en el 90% de liquidación del san valentino que son estos muñequitos miren y aquí está el recibo de cuánto me costaron nada más que compré otras cositas pero yo no se los puedo mostrar porque ya las entregue así que bueno pues amigos esto ha sido todo por mi compra por este momento muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos hasta la próxima bye